Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que todos estén bien, yo ya estoy un poco mejor, todavía no tengo mucha voz, porque no estoy hablando, estoy en silencio todo el día, así que solo hablo en esta hora de acá. Estoy como en un retiro de clausura. Bueno, hoy publiqué muy tarde el post, que normalmente publico más temprano, pero lo publiqué más tarde porque se me borró todo lo que había escrito. Y eso me tuvo bastante mal, bastante enfadado. Y bueno, parte de lo que aprendí hoy, de lo que surgió hoy, tenía que ver con que se haya borrado justamente todo lo que escribí. Estuve más de una hora o dos horas tratando de recuperar lo que se perdió, pero fue imposible. Y tuve que escribirlo todo de nuevo. Pero todo lo que escribí, lo escribí ya desde... Bueno, como ahora no era el blog, no es que escribí lo mismo que se borró, sino que escribí a partir de lo que me surgió al borrarse. De esa manera pueden ver que literalmente escribo lo que me está pasando. Bueno, nuestro segundo día de la semana emocional, del inconsciente. Y el tema de hoy es el fruto. Recordemos que físicamente el fruto es básicamente un conjunto de elementos que están destinados a proteger la semilla y a nutrir la semilla. Y ese fruto, por lo tanto, no es el objetivo de la planta, sino que el objetivo es la semilla. El fruto es solamente una parte del proceso. Y es importante entender esta posición del fruto porque nosotros como humanos, como animales que somos, solemos colocar el fruto como el final. Solemos colocar al fruto como aquello que es lo que es el objetivo de todas las cosas que hacemos. Por eso le llamamos el fruto de la acción, el fruto del trabajo. Y también usamos la palabra disfrutar, que básicamente es poder gozar del fruto que hemos obtenido fructíferamente. Y que, bueno, que nos hace tomar esta noción de que el fruto es el final. Básicamente porque nuestro cuerpo físico, animal, necesita las vitaminas, las proteínas, las sales que contienen los frutos, la glucosa que tienen los frutos. Y por lo tanto, nosotros buscamos los frutos en las plantas para alimentarnos, para que nos den la energía. Recordemos que la glucosa de las plantas es azúcar, son las azúcares. Y esas azúcares son las que busca después nuestra insulina para poder llevarla como energía, transformarla en energía en las células. O sea que nosotros en el reino animal buscamos los azúcares y las vitaminas de los frutos para poder mantenernos con vida. Y por eso a lo largo de la historia los humanos se consideraban recolectores, juntaban los frutos, juntaban los frutos en la naturaleza para captar estos recursos necesarios. Por eso mismo hemos construido nuestra cultura con el propósito de ser fructíferos, es decir, de producir frutos y de llegar a disfrutar los frutos de nuestro trabajo. Todo está relacionado a una historia biológica muy ancestral que tiene que ver con comer frutas. Básicamente de ahí viene todo nuestro sentido de buscar el provecho en las cosas que hacemos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros somos todos animales. Nosotros nos basamos... Nosotros somos animales porque somos seres animados, somos seres que nos movemos. Los seres animales se mueven a partir de la necesidad, a partir de la necesidad de nutrirse del ambiente y cubrir las necesidades básicas. Comer, dormir, reproducirse, sentirse seguro. Esas necesidades básicas son las que nos mueven en la vida, los que mueven la vida básicamente son esas cuatro cosas fundamentales. Entonces, por eso mismo, en tanto sigamos teniendo esas cuatro necesidades, estamos basados en el mundo animal. Que está relacionado a las necesidades básicas de supervivencia en este mundo individualmente. Un individuo necesita eso. Un individuo se vuelve humano cuando comprende que es parte de algo mucho mayor. Cuando comprende que es parte de un grupo al cual... o de un todo en el cual... del cual forma parte y del cual es consciente y del cual es consciente que es parte. Humano significa ser terrestre. Entonces, todos los seres de la Tierra son humanos en cierta forma y todos los seres que viven por necesidad son animales. Entonces, esa búsqueda del fruto nace del animal. Nace de nuestra necesidad de encontrar la fuente de energía que pueda nutrir a nuestro cuerpo. Mientras que el humano nace cuando se da cuenta de que no es solamente saciar la necesidad sino que además ve la la opción de compartir y de trascender. Es decir, sembrar las semillas de ese fruto para hacerlas crecer y para poder producir más frutos a través de la agricultura. En ese momento se convierte en humano porque empieza a entender una trascendencia mayor que la del fruto en sí. Por lo tanto, acá tenemos dos visiones muy diferentes de lo que es de lo que es obtener un fruto. El animal, la mente animal busca obtener un fruto para saciar un vacío. Mientras que la mente humana no busca un fruto sino busca trascender el fruto. Nosotros nos podemos dar cuenta si estamos en el camino del animal o en el camino del humano en función de si hacemos las cosas para trascender o si hacemos las cosas para obtener un resultado y disfrutar el fruto de nuestra acción. Si nosotros hacemos las cosas desde buscar un resultado un fruto de las cosas que hacemos entonces estamos viviendo desde el lado animal tratando de llenar vacíos llenando un vacío físico que es el estómago un vacío emocional que es el corazón un vacío mental que es una idea una creencia. Cuando tenemos esta visión de hacemos las cosas para obtener un fruto nos seguimos basando en una visión totalmente antigua de nuestra biología que es obtener el fruto como resultado final cuando en realidad el fruto no es el resultado final sino que es una herramienta que nutre a la semilla no es el resultado final es un parte del proceso fíjense que el fruto en sí mismo no tiene un objetivo el fruto en sí mismo es un medio no es un fin el fin último la semilla el fin último es el potencial que está en la semilla que permite que crezca un nuevo árbol para generar nuevos frutos y nuevas semillas entonces la trascendencia se encuentra detrás del fruto cuando me permito soltar la vida del fruto trasciendo el objetivo de llenarme entonces acá surge esta esta cuestión que hoy escribí en el blog referente al Bhagavad Gita este libro hindú en que Arjuna le pregunta a Krishna entonces no entiendo ¿qué es lo bueno? lo bueno es actuar con objetivos fructivos o no hacer nada no entiendo ¿no? ¿qué es lo mejor? y claro que en realidad no hay uno mejor sino que son simplemente dos caminos distintos para llegar al mismo lugar perdón estoy muy lento sorry I'm very slow es lo que tiene cada día que escribo el post para mí es como ir dos horas hoy fue cuatro horas o cinco a terapia a psicoanálisis y no sé si has ido alguna vez a psicoanálisis pero pero te deja no te deja como si fueras a la playa te deja bastante dado vuelta y mi yo superior es como bastante psicólogo en ese aspecto y y bueno me deja agotado entonces todos los días se está haciendo un proceso de de psicoanálisis demasiado fuerte entonces por eso estoy así como agotado es todos los días normalmente uno hace una sesión de psicoanálisis cada una vez a la semana o cada diez días pero no así entonces y encima después tener que explicarlo sigo procesando cosas adentro mientras explico entonces por eso estoy así no es fácil explicar y procesar al mismo tiempo cosas que que normalmente uno trabaja en terapia durante años bueno y encima estoy con insomnio así que no estoy durmiendo estoy durmiendo muy mal bueno muchas cosas y como habrán notado mi mi psicólogo no tiene fil y es bastante duro bueno respecto al diálogo de hoy ok bueno vamos a tratar de entender algunos conceptos que normalmente decimos y que no entendemos del todo seguramente entonces en la mitología hindú tenemos el concepto de Atman que significa el yo básicamente es la esencia lo primordial el inicio de todas las cosas es decir es la esencia del ser no trabajada es simplemente la autorreferencia Atman entonces este es el inicio y este es el final Brahman Brahman es el soy es la trascendencia si esta es la esencia la trascendencia es ir más allá de la esencia es decir transformarse cambiar el concepto reconocerse desde otro punto de vista ya que todo Atman busca llegar a Brahman todo yo busca ser o sea o sea que Atman tiene un camino que realizar para al Brahman este camino tiene dos senderos dos formas de realizarse uno de estos caminos es el Sanjia y el otro de este camino es el yoga vamos a ir a los dos normalmente todos conocemos yoga porque todos queremos ser lo que es yoga pero en realidad muy pocas personas viven en yoga la mayoría de las personas vivimos el Sanjia ¿qué es el Sanjia? Sanjia significa enumerar enumeración es decir que significa discernimiento de diferentes cosas que atraviesan un camino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 para llegar al 10 por ejemplo como hacemos cada día camino Sanjia que tenemos un principio y un final y por lo tanto todo lo que vamos a vivir en el medio van a ser etapas que hay que cumplir para llegar al otro lado la única forma de poder pasar de una etapa a la otra es tomando acción ¿sí? porque para poder llegar a un lugar necesito energía necesito la energía para llegar a otro lado es decir movimiento necesito moverme para llegar al otro lado por lo tanto necesito tomar acción en sánscrito la palabra acción se dice karma la famosa palabra karma significa acción por lo tanto tomar acción para llegar al otro lado es básicamente utilizar el arma para poder avanzar ¿qué sucede entonces? si yo realizo siempre la misma acción ¿qué voy a tener? siempre el mismo resultado por esto si yo hago acá una cosa y acá obtengo el resultado y busco hacer y busco el mismo resultado entonces voy haciendo la misma cosa todo el tiempo se le llama karma porque estoy repitiendo siempre la misma acción obtengo el mismo resultado siempre tengo la misma actitud siempre utilizo la misma acción o sea que por eso nosotros le llamamos karma a las cosas que nos suceden una y otra vez no es porque hicimos las cosas hicimos algo malo y nos vuelve lo malo simplemente sucede las cosas en función de nuestra acción si nosotros cambiamos nuestra acción cambia el resultado esa es la básica información del karma o sea que cuando decimos que una persona tiene un karma básicamente lo que estamos diciendo es que esa hace siempre lo mismo repite siempre lo mismo no porque le pasa siempre lo mismo sino porque actúa de la misma manera y la razón por la cual repetimos esto es porque el resultado nos es placentero y en nuestro cerebro las terminaciones nerviosas que identifican el placer son las mismas que identifican el dolor es decir que nuestro cerebro hay momentos en que no logra diferenciar el placer del dolor por lo tanto el cerebro para obtener este placer tarde a repetir las mismas acciones una y otra vez para poder sentir lo mismo se entiende por eso llamamos karma al repetir las mismas acciones porque nuestro cerebro busca el mismo resultado el cual no puede interpretar la diferencia entre placer y dolor entonces podemos ver acá que cuando la gente nos dice te quité el karma o ya no tenemos karma o se resolvió el karma del planeta el karma no se puede eliminar porque el karma es la acción si nos quitan la acción ¿qué nos queda? el único problema que tenemos es no saber diferenciar el placer del dolor cuando empezamos a ser conscientes del dolor y del resultado que me trae entonces cambio la acción sigue siendo karma el karma no es malo es la acción y el karma no viene de otras vidas el karma solo viene de otras vidas si nosotros seguimos haciendo lo mismo que en otras vidas bueno este es el camino que más conocemos ¿no? luego tenemos el camino del yoga yoga en sánscrito significa unidad yoga no es lo que hoy conocemos por yoga que es ir a clase a estirar el cuerpo a hacer diferentes tipos de yoga con un profe yoga es una filosofía que significa unidad en sánscrito básicamente el yoga unifica el espíritu el alma y el cuerpo entonces lo que hace es unir las tres cosas que normalmente actúan por separado por esto a nuestras culturas occidentales nos llega nos llega el yoga como una forma de calmar la mente y el espíritu la mente y la emoción a través de movimientos físicos porque no es que el yoga es el movimiento físico el yoga puede ser también lavar los platos una actitud entre la vida cuando estoy conduciendo una caminata subir una montaña a nosotros en el mundo occidental nos llega como movimientos físicos pero básicamente es en relación a una unidad de aspectos bien entonces ¿qué es lo que nos trae el yoga? el yoga nos trae este camino el yoga nos trae este camino que es la unidad en el cual esto que antes veíamos como una línea ahora lo vamos a ver como un reloj por lo tanto ¿qué hace el yoga? nos dice que todo esto no es algo que nos lleva a otra cosa sino que es tomar conciencia de lo mismo y observarlo todo desde el centro en esta visión nosotros queremos salir del punto 1 para llegar al punto 10 en esta visión entendemos que el punto 1 y el punto 10 son lo mismo por lo tanto este camino no usa no usa la acción usa la contemplación y a eso se le llama dharma que su traducción es ley la ley ¿por qué es la ley? porque mientras este se quiere escapar de la ley este de acá dice no todo es uno todo es mente todo se corresponde todo vibra todo están las leyes que son inevitables de las que uno no se puede escapar cuando entiendes la ley cuando entiendes la ley entonces sabes cómo moverte por cada uno de los puntos porque ninguno va a ser diferente todos se basan en lo mismo entonces puedo encontrar estabilidad dentro del movimiento gracias a la ley al dharma encuentro sabiduría que me lleva a estar dentro del movimiento o sea que ninguno de los dos caminos está mal el único error de todo esto es que consideramos a cada uno de estos puntos un fruto es decir creemos que el omega aquello lo que vamos es un fruto de nuestra acción pero el yoga nos enseña de que el fruto no es más que un medio no es un objetivo no es más que un preacher hacia atrás no es más que un medio e lo que vamos a ver es más que un medio